Saludos a todos y bienvenidos a Investi. Hoy vamos a hablar de las principales tres empresas en el sector de semiconductores que no se llaman Nvidia, así como lo oyen y al final del video te diré cómo sacarle tres veces más rendimiento a tus inversiones en este sector haciendo un pequeño ajuste, no te lo puedes perder. Pero antes de comenzar, no soy ni quiero ser un asesor financiero, el fin de estos videos son educación y entretenimiento y no deben ser tomados como asesoría de inversión. Si quieres que te den unos picks, consulta a un asesor financiero certificado. Consigue los enlaces de nuestros patrocinadores en la descripción abajo y mientras estás ahí, puedes chequear los enlaces para Robinhood si quieres invertir en la bolsa y Fundrise para los bienes raíces digitales. El sector de los semiconductores junto a la inteligencia artificial ha estado caliente por el último año. Solamente mira a esta belleza en la gráfica del ETF de semiconductores de VanEck. En tan solo las primeras tres semanas del 2024 lleva un aumento de 8% y más de 66% en el último año. Estas son ganancias astronómicas. Ahora bien, muchos canales están hablando que Nvidia no puede con la demanda por sus chips de inteligencia artificial por lo que otras empresas que se preparan e intentan alcanzarlas y acceder a un pedazo del mercado el cual es liderado por Nvidia. Las tres empresas que más suenan son Advanced Micro Devices, Intel Corp y Microtechnology. Pero lo que yo encontré es que los fundamentos dicen otra cosa y existen varias empresas de las que no están hablando y están haciendo mucho dinero en silencio. ¿Quieres saber cuáles son? Veamos. Estas son las 21 empresas que vamos a analizar. Todas están en el sector de tecnología bajo la industria de semiconductores y estas son las bolsas en las que cotizan cada una. Rápidamente eliminamos a Advanced Micro Devices porque no paga dividendos y junto a AMD vamos a eliminar a Silicon Motion, Intel, ST Microelectronics, Nvidia, Marvel Technologies, Veshy, Himax Technology y Ace porque estas empresas tienen un crecimiento de dividendos menor al 5% y no tan solo que tengan un crecimiento tan pequeño menor de 5% pero peor aún tienen recortes o números negativos en los últimos 5 años. Eliminamos a Monolithic Power Systems por su falta de crecimiento a 10 años. Así que ya se fueron dos de las tres más sonadas. Solo queda Microtechnology. Veamos cómo le va. No hay crecimiento de dividendos sin primero tener crecimiento de beneficios o earnings per share. Y aquí se nos va Qualcomm y Microtechnology los cuales han tenido años erráticos e incluso pérdidas mientras las otras empresas se han mantenido a flote. Y hasta ahí llegaron las tres empresas más sonadas en el 2024. Así que ahora comienza lo bueno. Las verdaderas empresas que nadie está hablando. Ahora, las empresas que nos quedan están en ganancias por el año en cuanto a sus earnings o beneficios. Su porcentaje de pago de dividendos está excelente por debajo del 70%. Sin embargo, las mejores rentabilidades las ofrecen Skyworks con 2.50%, Texas Instruments con 2.87% y United Microelectronics con 6.28%. United Microelectronics y Skyworks tienen los mejores precios beneficios por debajo de 20. Skyworks, Microchip, NXP Semiconductors y Texas Instruments tienen los mejores crecimientos precio beneficios o PEG. El mejor precio sobre ventas o PS lo tiene Amcore Technology seguido por UMC y SWKS o Skyworks. UMC regresa a la cima para llevarse el precio de valor de los libros o Price to Book Value seguido por Amcore y Analog Devices. Price to Free Cashflow o precio caja libre se lo lleva Skyworks con Microchip y Amcore bien de cerca. El Quick Ratio, el cual es la caja líquida para cubrir gastos a corto plazo, se la lleva Power Integrations con Texas Instruments y Broadcom a unos pasitos detrás. El Current Ratio, el cual es la caja para cubrir gastos a largo plazo, sigue igual con Power Integrations y Texas Instruments al mando, pero se cuela Skyworks por encima de Broadcom. Ya vimos sus cajas, pero queremos saber de sus deudas a corto plazo y Power Integrations no tiene nada de deuda, por tal razón es el que más dinero tiene. Analog Devices y UMC siguen sus pasos bien de ser similar las deudas a largo plazo, pero esta vez UMC y Analog Devices intercambian posiciones. Para poder crecer los beneficios y ganancias hay que vender y UMC, Analog Devices y Microchip tienen los mejores porcentajes de ventas en los últimos 5 años. Algo importante es cuánto provecho le sacan a sus activos y Texas Instruments son el mejor del grupo, seguidos por Broadcom y Taiwan Semiconductors. En el retorno sobre equidad, ambas Broadcom y Texas Instruments intercambian las primeras posiciones y es Microchip quien tumba a Taiwan Semiconductors para llevarse el tercer lugar. Si buscas un gran retorno sobre inversión, Texas Instruments lo tiene y le sigue Broadcom y Microchip. Los márgenes es algo que toda empresa busca y Broadcom se lleva el margen bruto seguido por Texas Instruments y Microchip. Otro margen es el margen de operaciones y vuelve Broadcom y Texas Instruments al llevarse las primeras posiciones, entrando en la tercera posición se encuentra Taiwan Semiconductors. Por último queda el margen de beneficio o ganancias y se queda igual con Broadcom como líder, Texas Instruments en segundo lugar y Taiwan Semiconductors en tercer lugar. Así que hagamos dos cositas. Primero te voy a decir cuál yo escojo y por qué. En número 2 finalizaré el video con la promesa del principio. Te diré cómo sacarle tres veces más rendimiento a tus inversiones en este sector haciendo un pequeño ajuste. En resumen, he visto varios canales hablando de AMD, Intel y Microchip, pero sus números no están al nivel de otras empresas como acabamos de ver. Por tal razón, después de analizar todos los números, quedamos con Texas Instruments en el tercer lugar con 17 puntos, Skyworks y United Microelectronics que dan empate en el primer lugar con 18 puntos. Pero es aquí donde hago un pequeño disclaimer, yo elimine a United Microelectronics porque paga dividendos anualmente y no quiero esperar todo un año para ver esos ingresos, lo cual me deja con Skyworks y Texas Instruments y yo escogí a Texas Instruments porque tiene un mejor rendimiento de dividendos. Aunque el análisis fue totalmente neutral, yo les dejo saber por si acaso tienen dudas de que yo sí tengo una posición en Texas Instruments a largo plazo. El pequeño ajuste del cual les hablé que puedes hacer es invertir en el ETF de semiconductores apalancado tres veces, símbolo SOXL, el cual ya tiene ganancias de 19% en estas primeras tres semanas de 2024 y más de 153% en el último año. Espero que les haya gustado, déjame saber en los comentarios abajo qué empresas, sectores o industrias te interesan que analice para la próxima semana. Yo los veo a todos el domingo, hasta entonces, linda semana.